Muy buenas a todos, bienvenidos a la Work on Chiclana 2024. Como dicen, lo bueno sí breve dos veces es bueno, ¿no? Voy a intentar ser bastante rapidito para poder irnos a desayunar y volver con las pilas cargadas. Bueno, aunque ayer ya muchos de ustedes estuvisteis en el Contributor, en el Día de Contribución, hoy es el día principal, ¿no? El día de las charlas, como normalmente se le conoce. Y bueno, aunque ya tenéis todos en vuestra hidratación por detrás el programa y demás, yo voy a comentaros varias cositas importantes, ¿vale? Vale, esto no funciona, pero bueno, lo doy aquí. Bienvenidos a todos, es un placer ver caras conocidas y que hayáis venido hasta aquí desde bastante lejos algunos y que sé que no es fácil llegar a Chiclana, dependiendo de dónde se venga, es bastante complicado. Ahí, ahí, perfecto, genial, vale. Importante, ojo, cuidado, ¿vale? Hay varias cosas en el programa que tenemos que tener un poquito de cuidado y os voy a explicar. Lo primero, ahora desayuno, llegamos un poquito tarde, pero por eso voy a acabar rápido. Y luego tenemos el Chiclana WP Chávez. ¿Esto qué es? Esto es la movida que se ha inventado Paco este año, ¿vale? Paco es uno de los voluntarios, esa persona que va con gorra de allí, ese es Paco. Justo después de desayunar vamos a tener un tiempecito para hacer esto, aunque vais a poder hacerlo durante todo el evento. ¿En qué consiste el WP Challenge? ¿Vale? Primero, hay que subir un post, una foto, bueno, claro, un tuit, iba a decir, pero Paco es un hombre muy correcto y ya no se llaman tuit, ya se llaman post, exactamente. Un post en X echándote una foto con los patrocinadores. Dos, una foto con alguien con la misma pegatina que tenéis ustedes en vuestra acreditación. Tres, un tuit de una de las charlas a las que asistas, ¿vale? ¿Qué ganáis con esto? Bueno, pues al final del evento se van a sortear unas 20 y pico gorras, ¿vale? De la WordCamp. Si hacéis las tres cositas, pues oye, al final del evento entráis en el sorteo y os la repartimos, ¿vale? Todo esto más la prueba final y más complicada de todas, ¿vale? Paco ayer estuvo trasnochando por el hotel y dando vueltas a estas altas horas y ha escondido varios guapus del evento, ¿vale? Hay que encontrarlo y echarse una fotito con él, ¿vale? ¿Qué es un guapu? Es una pegatina, sí. Hay varias, hay varias, ¿eh? ¿Qué es un guapu? Pues todos en vuestra bolsita tenéis un muñequito con una sombrillita, un muñequito amarillo. Esa es la mascota de Wordpress, ¿vale? Pues esa mascota con su sombrillita está por ahí, ¿vale? Hay que encontrarse y hacer un selfie con él. Hacéis esas cuatro cositas y, oye, entráis en el sorteo. Como está muy bien escondida, a lo mejor no hace falta ni hacer sorteo. Directamente las que hay son las que voy a hacerlo, ¿vale? Luego, tenemos foto de grupo y el almuerzo, ¿vale? La foto de grupo es la 1 y media. Este es el momento en el que Nilo se sube a cosas, ¿vale? Nilo es la persona que está allí con la gorrita, ¿vale? Y Nilo probablemente se suba allí, en la segunda planta de ese edificio, para hacernos a todos las fotos de familia junto a la piscina, ¿vale? Así que cuando termine la charla, nos desplazamos para allá y nos echamos la fotito, ¿vale? Luego, momento más serio e importante, ¿vale? Tenemos que cumplir cuando habéis registrado vuestras entradas, habéis aceptado unos términos y condiciones, ¿vale? Eso implica que, bueno, todas vuestras posesiones ahora son de Wordpress. No, lo que significa es que, bueno, estáis aceptando, ¿vale? Que vais a respetar el código de conducta. Por eso ahora mismo la charla va ahí sobre abrir ese link y leer en detalle toda la política. La cuestión es, os hago un resumen muy rápido, ¿vale? Portaros buenos, como decía mi abuela. Mi abuela me decía, oye, niños, iros por ahí a la calle, pero portaros buenos. Pues eso, básicamente, ser buenas personas, no tocarle la moral a nadie, respetar a todos los que hay aquí y tenemos que intentar y hacer un esfuerzo porque esto sea un espacio seguro para todos, ¿vale? O sea, que si os sentís incómodos, si os sentís en una situación que, oye, pues creéis que este código de conducta puede ser violado, por favor, cualquiera de las personas que están con la gorrita durante el evento, somos los voluntarios, podéis venir, podéis pedirnos ayuda y podéis pedirnos asistencia, de lo que sea, ¿vale? Importante que todo el mundo se sienta muy cómodo. Importante, el evento yo sé que es una tralla fuerte, hemos condensado muchas charlas en un programa muy a tope, pero es importante al final del evento que os lo diga que vais a tener varios sorteos, no solamente las gorras, sino también de los patrocinadores, que ya ellos informarán y demás. Y, bueno, simplemente, ahora, bueno, como vais a ir todos a desayunar, vais a encontraros que allí ya hay mucha gente desayunando, ¿vale? Ayer, la verdad es que el contributor fue un éxito bastante importante, vinieron 111 personas, que es un poco más de la mitad de los asistentes totales del evento, y la verdad es que eso estaba realmente bien. Y, bueno, creo que no se me olvida nada más. A las 10 y media empieza la primera charla, pero a las 10 tenemos ya lo que es la dinámica del Challenge WP para entrar el sorteo de las gorritas y demás, ¿vale? Así que nada, no os quito más tiempo, que sé que tenéis muchas ganas del café, y disfrutad. Bueno, simplemente para recordaros, los que ayer ya os acreditasteis, podéis ir a la mesa y pedir la bolsita, ¿vale? Que ayer no se dieron las bolsitas, se dan hoy, o sea que vais a la mesa a pedir la bolsita y os la dan. ¡Gracias!